Y una última reflexión a este respecto. Lo que no se puede entender es que ayer, en el Congreso de los Diputados, el vicepresidente segundo del Gobierno justificara la ocupación. Como le dijimos nosotros, si justifica la ocupación, que deje vivir en el jardín de su casa, aún no se ocupas. Es una sencilla solución. Porque habría que decirle a los vecinos del barrio de la Salud si les gusta que ocupen su vivienda de 40 metros cuadrados, como el señor Iglesias no tiene problemas de metros cuadrados, que deje que ocupen su vivienda. O que lo hagan, por ejemplo, los portavoces de la oposición a Chávez García Albiol que no viven en el barrio de la Salud y que en sus barrios más pudientes no tienen problemas de ocupación. Es un problema de las clases medias, de las clases trabajadores, de las clases humildes, que no pueden ni siquiera a lo mejor pagar la tutela judicial efectiva de un abogado por lo privado y que quieren que los políticos garanticemos con los Mossos de Escuadra, con la Guardia Urbana, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con los jueces y con los fiscales, el mero derecho a tener sus ahorros depositados en una vivienda o a vivir en paz porque la de su vecino no es ocupada.